Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial donde hoy vamos a aprender a abrir la ranura de la tarjeta SD de diferentes formas, por si estamos de viaje o hemos perdido esto que sería la pieza que nos viene con la caja cuando es nueva la que nos viene cuando compramos el teléfono pero que por distintos motivos o la hemos perdido, estamos de viaje hemos roto el teléfono y tenemos archivos dentro y estamos de viaje, fuera de casa, en casa de nuestra pareja en fin, mil situaciones en las que no tengamos a mano lo que sería esta pieza ¿Cómo abriríamos la ranura? Pues muy bien, la ranura es esta, que podéis ver aquí es esta ranura de aquí, en este caso en este teléfono es esta en los vuestros será muy parecida, estará en el otro lado, en otro lado, etc. incluso en otros tipos de teléfono también la encontraréis en otro sitio pero es esta ranura con este agujero ¿Y cómo la abriremos? Pues muy fácil cogeríamos, en caso de que nos pillara pues en la calle, podríamos acercarnos a una tienda de moda de cualquier país al que estemos viajando y le podríamos pedir algo tan simple como una aguja que en las tiendas de moda a veces ya vienen las camisas puestas si en el país que estáis son muy rancios y no os la quieren dejar pues hay muchas piezas de ropa que la llevan puesta para sujetarse cuando son nuevas y podéis comprarlo más barato y os vendrá una aguja de estas lo más normal es que os la dejen pero bueno, yo he viajado un poco por el mundo y hay países de todo si no la podéis comprar en cualquier mercería también y que veáis que esto es posible la metemos en la ranura, ¿veis? a ver que la pongo así para que lo veáis apretaríamos un segundo que yo para que lo veáis bien no estoy haciéndolo como lo tengo que hacer ahora ya la tendríamos abierta ¿vale? ok, y aquí tendríamos pues la SD y nuestra SIM en caso de que de rotura del teléfono de que lo tuviéramos que cambiar en cualquier distribuidor ok, de que llenar tuviéramos la SIM llena la micro SD llena y la tuviéramos que cambiar por otra ¿vale? pues esta es herramienta pues número uno ok vamos a ver las siguientes no es que sea la mejor ok, pero es la que vamos a ver ahora primero la siguiente ok, si os pilla también viajando y tal pues tenemos pues una aguja imperdible también ¿vale? con una imperdible que a veces es fácil incluso que nosotros la tengamos en nuestra ropa o entre nuestras cosas de viaje ¿vale? pues también lo mismo cogeríamos ¿vale? para que veáis que funciona yo os hago este vídeo ¿ok? y la meteríamos en la ranura ¿vale? y ya la tendríamos abierta otra vez ¿vale? que veáis que esto es posible ¿vale? que lo podéis hacer vosotros ¿vale? ok ¿vale? yo vuelvo a cerrar ¿vale? porque vamos a ver el siguiente utensilio ¿vale? número dos ¿vale? número tres es fácil si viajamos también por negocios o por otras cosas ¿vale? que llevemos un clip esto es un clip que lo tengo desmontado ahora o que lo podamos comprar en cualquier en cualquier pues papelería supermercado hipermercado cualquier sitio incluso acercarnos a un despacho de una oficina ¿vale? que van a flipar un poco pero ¿vale? a vosotros os va a resolver la papeleta ¿vale? pues un clip lo abriríamos ¿vale? lo abriríamos ¿vale? que lo veáis ¿vale? para los que no lo habéis hecho nunca ¿vale? pues lo abrimos lo cogemos por esta garra lo abrimos un poco solo ¿vale? y pues ya iríamos y pues ya iríamos a volver a darle a la ranura está cerrada ¿vale? como podéis ver ¿vale? y lo metemos en el agujero ¿vale? y ya estaría abierta otra vez la ranura para cambiarlo en el caso pues que lo tengamos que cambiar para lo que sea ¿vale? este el pin es muy firme ¿ok? es el clip es muy firme ¿vale? incluso es más firme que las agujas ¿vale? lo digo porque es una cosa a tener en cuenta ¿vale? y que sí que lo podéis encontrar fácilmente en cualquier sitio en cualquier oficina en cualquier supermercado y es muy fácil que lo tengan para archivar ellos pues sus cosas y tal ¿vale? ok pues hasta aquí el tutorial ya hemos visto cómo abrir la ranura de la SD y de la SIM ¿vale? cómo abrirla cuando no tenemos esta pieza a mano ¿vale? y la tenemos que abrir pues por el motivo que sea ¿de acuerdo? pues muchas gracias por ver el vídeo y bueno a ver la podéis abrir con cualquier utensilio que sea fino y metálico tipo estos ¿vale? yo os os digo estos ¿vale? porque ellos son los que he utilizado y y son quizás los más fáciles de encontrar en cualquier sitio ¿vale? cuando estáis sobre todo fuera en la calle viajando pero también en casa ¿vale? habría otras otras cosas también pero estas cosas son bastante comunes en muchos sitios ¿de acuerdo? muchas gracias por ver el vídeo si os ha gustado darle al like y no olvidéis suscribiros al canal gracias amigos y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!